Música 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 se te apuntaba colocado venga, vengate para acá venga, vengate para acá aquí, 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 aquí porque los dos van a ver un recuerdo bonito por Colombia ahí está grabando venga para acá un poquito para acá, por favor 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 ahora sí pues muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas a nosotros los extranjeros de verdad les den un aplauso a todos ustedes por favor, muchas gracias un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes aplauso, esto vamos a hacerlo bien chévere vamos a ponerle sabrosura también a los que están en la pista vamos a ponerle sabrosura con loco mexicano ¿les parece? vamos a integrar en el psicólogo del tema que les estoy pidiendo a continuación así que, yo sé que en todo este tema se lo saben todos, así que regálame palmitas para llamar al compas palmitas, palmitas, palmitas los de la pista, palmitas, palmitas los que están sentados a ver mi amor palmitas, palmitas a ver los de acá palmitas, palmitas chavales, regálame el escodo y dice oye miren, miren, miren estoy llorando muy rápido no me entendieron ya se me está pegando lo de este desgraciado vamos a hacer el coro de este tema ya para llevarnos un recuerdo a Colombia de la gente sabrosura que tiene la gente mexicana así que arriba las manos los de la pista, arriba las manos ya, ya, ya ahora regálame al entorno a Pasto y ven oye a la ventana y de la vida y su gran cosa se llena a la ventana a la ventana y de la vida se llena a la ventana ¡Ala Lula! ¡Ella la ventana! ¡Ella la ventana! ¡Grabia, señor! ¡Ella la ventana! ¡Ala Lula!